El día de la fecha estuvimos desarrollando una reunión con las comparsas de la ciudad de San Salvador de Jujuy, con los concejales y con referentes de la oficina de empadronamiento de comparsas del Ministerio de Seguridad a los fines de coordinar las acciones, informar sobre los operativos que se van a desarrollar y sobre las posibles contravenciones y sus consecuencias. Las dudas tienen que ver con los requisitos, con el cumplimiento de los horarios y con el cumplimiento de las capacidades en los distintos salones donde llevan adelante los eventos o en el uso de la vía pública. Queríamos la capacitación también de las comparsas, para que no sea en febrero y todo esté en donde tengo que pedir el permiso, como lo tenemos que organizar, así que tuvimos la visita del juez Matías Hutares, estuvo presente también el doctor Millón y bueno, estaban todos invitados, más allá del de facilitar, el de acompañar a las comparsas tradicionales barriales en lo mejor que puedan, en los asesoramientos más que todo.